Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de marzo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo Bolívar. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo diario. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a iniciarlo con la acción del Grupo Bolívar, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, su soporte más cercano quedaría ubicado en niveles de 50.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia que quedaría ubicada en los 58.000 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario establece una estructura bajista. Pero seguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Colcap, con una zona de soporte ubicada en los 1.280 puntos y una resistencia técnica demarcada en los 1.330 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Colombia Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como zona de resistencia niveles de 34.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 8 de marzo, su soporte permanece ubicado en niveles de 31.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y una resistencia técnica cercana a los 33.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Celsia que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte técnico más cercano se mantiene en niveles de 3.600 pesos, ajustada a su EMA de 20 días y una resistencia que estaría ubicada en niveles de 4.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se ubica nuevamente en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo, su soporte más cercano estaría ubicado en 6.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia que se conserva en 8.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel que corresponde al año 2018. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Canacol que mantiene el soporte ubicado en los 15.000 pesos, nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 17.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que establece una resistencia diaria ubicada en los 14.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su EMA de 40 y de 20 días. En cuanto a su soporte, se conserva en niveles de 13.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su primer soporte técnico ubicado en niveles de 2.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 2.150 pesos. Que se establece por estas tres velas juxtapuestas. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Éxito, con un soporte diario ubicado en los 2.300 pesos. Y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia que permanece en niveles de 2.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia cercana a los 15.600 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte que quedaría ubicado en niveles de 14.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se ajustan nuevamente a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de VHI, elaborando velas tipo Doji, mantiene como zona de soporte niveles de 240 pesos. Y una resistencia cercana a los 260 pesos. Ajustados a la parte superior de su estructura. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Grupo Sur Ordinaria, elaborando velas tipo Doji. Su resistencia más cercana, permanece en niveles de 35.000 pesos. Y un soporte cercano a los 28.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de ISA, con una resistencia técnica ubicada en los 18.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y establecemos un nivel de soporte técnico ubicado en los 17.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji. Y mantiene como resistencia en este marco de tiempo, niveles de 2.700 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y que marcábamos, presentaba una zona de fluidez a esta zona técnica. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en los 2.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de PEI, con una resistencia para este marco de tiempo diario ubicada en los 70.000 pesos. Nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un soporte demarcado en los 65.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que retorna nuevamente después de la suspensión que se habría efectuado por su oferta pública. Mantiene los niveles ubicados como zona de soporte en los 44.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 48.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y se conserva como resistencia técnica niveles de 515 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su resistencia más cercana permanece en niveles de 33.400 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 31.700 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene como resistencia diaria los 6.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 5.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 13.400 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.000 pesos. El cual estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. Continuamos con la acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 19.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y retomaría como resistencia técnica niveles de 22.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 11.800 pesos. Y un soporte ubicado en los 10.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte técnico ubicado en los 17.600 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. En cuanto a su resistencia, continúa ubicada en los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, donde la demanda permanece en control. Su zona de soporte estaría ubicada en los 5.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia ubicada en los 5.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su resistencia permanece en los 8.400 pesos. Y un nivel de soporte demarcado en los 7.900 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico